Muy buena tarde mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá como es nuestra costumbre, siempre trayéndole las informaciones más importantes de interés nacional y del programa Súperate. Quiero hacer una propuesta, este video es para hacer una petición, no, una propuesta no, para hacer una propuesta en nombre de los posibles beneficiarios del bono navideño del 2024. Porque yo creo que este año, con todo lo que ha sucedido, el bono navideño tiene que ser de 2.000 pesos, no de 1.500 pesos como es anteriormente, o era anteriormente. Antes de continuar, le recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Miren señores, ya nosotros hemos visto lo que ha venido pasando en los últimos días, presentaron una reforma fiscal que será brutal para los más vulnerables, o sea, para los más pobres. Y nosotros entendemos que el bono navideño de este año, porque me estaban preguntando, o sea, te van a poner un bono navideño este año, pero claro que van a poner un bono navideño. Yo entiendo que con el costo de la canata básica, con el costo de la vida en el día de hoy, 1.500 pesos es muy poco. Y si realmente quieren ayudar con la cena de Navidad, pues que el bono sea de 2.000 pesos y no de 1.500 pesos. Por eso quiero pedir la autorización de todo el que me sigue a mí por acá, que es beneficiario de Superate, y de las personas que no son beneficiarios de Superate, porque también el bono navideño no solamente se lo entregan a la gente que son beneficiarios de Superate. Yo quiero que me autoricen en nombre de los posibles beneficiarios, que todavía no se sabe quiénes son, pero sí sabemos quiénes son los que lo entregan los bonos, ¿verdad? Que recuerden, recuerden que la vida está costosa hoy en día y que la canata básica, o sea, los alimentos que es principalmente para los que se utiliza el bono navideño, está muy costoso en el día de hoy. Entonces, yo le quiero pedir a esa gente que me siga, a los que no me siguen también, que me autoricen a pedir en nombre de ustedes y en nombre de yo también, porque yo puede ser posible que también reciba mi bono. Que para solicitar, ¿verdad? a las autoridades que ponen el bono navideño, dígase el gobierno, dígase supérate la administradora de suicidios sociales, el gabinete de políticas sociales, que el bono este año no sea de 1.500 pesos, sino de 2.000 pesos, porque 1.500 pesos es muy poco. ¿Verdad? Y yo sé muy bien que todos están conmigo, todo el que vea conmigo, todo el que vea este video, está muy de acuerdo conmigo. Por eso le vamos a pedir que que todo el que vea este video y que esté de acuerdo y que esté de acuerdo con lo que yo digo, ¿verdad? Que el bono navideño sea de 2.000 pesos, que compartan este video en todas las redes sociales que ustedes puedan para que así pueda llegar a más personas. Compáltanlo por WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todas sus redes posibles, en el grupo de WhatsApp. ¿Para qué? para que pueda llegar a las autoridades y que así ellos puedan decidir, puedan decidir y cambiar el valor de 1.500 pesos a 2.000 pesos del bono navideño 2024. Que yo sé muy bien que los beneficiarios que reciban ese bono se lo van a agradecer. 2.000 pesos no caen mal en Navidad que usted no lo esté esperando. ¿Verdad? No caen mal, señores. Así que, entonces, pues vamos a colaborar todos, vamos a compartir el video. También, señores, que por favor, se dio la situación, se dio la situación que de los bonos navideños plásticos, todavía, después de las elecciones de febrero, en las elecciones presidenciales, todavía estaban rondando, en las elecciones de los diputados y senadores, todavía estaban rondando los bonos navideños plásticos. así que también le pedimos que no hagan eso plástico. Ólgame, por favor, no hagan eso bono plástico, porque mucha gente se queda con ello, los dirigentes políticos muchos se quedan con ello y no lo entregan a quien tiene que llegar. ¿Entiendes? Había quejas de los presidentes de Junta de Vecinos porque le tocaba bonos y no se lo entregaron. Había quejas de los mismos del partido porque no llegaban a los dirigentes, pero que se supone que esto es para la población que no está cobrando dinero. ¿Verdad? El bono navideño debería ser diseñado para la gente que no recibe ningún tipo de ayuda. O sea, ayuda no porque una persona que reciba la tarjeta superante puede recibir su bono también, sino que aquellas personas que tengan salario y que tengan buen ingreso o no buen ingreso que reciban ingreso que se puedan sostener bien no deberían recibir estos bonos y estos bonos pláticos los recibe cualquier persona aunque no lo pueda cambiar los recibe cualquier persona porque usan los datos de otros usan los datos de otras personas señores muchísima gente nosotros vimos como personas se comunicaban con nosotros diciendo pero santo yo me comunico para activar el bono y dice que no lo puedo activar o que ya la cédula había sido utilizada para activar otro bono ¿por qué? porque agarraban los padrones ¿verdad? y no estoy refiriéndome a ningún partido pero si agarraban padrones políticos o agarraban los datos de los ciudadanos y activaban bonos sin autorización eso da ata pique señores eso da pique que usted reciba un bonito de eso plástico y que cuando usted digite su cédula ah fulano de tal usted no puede aunque no lo dice así no es así que lo dice pero es más o menos usted no puede activar este bono porque yo te activo uno si usted activa nada ustedes están de acuerdo conmigo ¿verdad? con eso entonces yo entiendo que deberían pagar esos bonos navideños a través de la tableta superate deberían pagar esos bonos navideños a través de de remesas reservas a través de cuenta bancaria y a través de código efectivo pero no el plástico porque ya vemos que la denuncia mayor oigan bien las mayoría de la denuncia de los bonos están en el plástico y es más costoso el plástico es más costoso usted sabe por qué hacen esos bonos plásticos para ellos poderse manejarse políticamente pero es más costoso los bonos digitales el bono navideño cuando se paga de manera digital digital es que no tiene que ver con plástico físico sino de manera electrónica toda la manera menos plástico ¿me entienden? eso es electrónico pago electrónico es más costoso el plástico cuesta anteriormente costaba 100 pesos no lo va a hacer en el país lo hacen fuera del país tienen que mandarlo a hacer fuera del país mucho tiempo antes para que tengan una idea y anteriormente costaba 100 pesos posiblemente ahora cuente más cada bono de eso usted le va a usted le va a a calcular que son 2 millones o 1 millón de ese bono plástico usted va a calcular 100 por 1 millón son 100 millones de pesos solamente la creación de ese bono oigan bien crear el bono plástico son 100 millones de pesos entonces el gobierno que se emite esos 100 millones de pesos ¿verdad? en la creación de ese plástico se mandan a hacer un millón estoy diciendo que se mandan a hacer más base más dinero porque cada plástico de ese cuesta 100 pesos y si usted calcula un millón por 100 son 100 millones no se pierda ahí entonces señores pero cuando ya el plástico está creado eso es solamente el pago para crear el plástico después de ahí hay que traerlo en una embarcación hay que pagar para eso para traerlo por aduana ¿verdad? hay que pagar aunque sea del mismo gobierno hay que pagar eso cuesta dinero eh la eh traer esos bonos al país hay que transportarlo ¿verdad? después que llegue en el país hay que traerlo o usar camiones para llevarlo al gabinete de políticas sociales o a donde sea que haya que llevarlo después hay que hacer una distribución ¿entiendes? y siempre es un lío porque nunca llega tiempo nunca llega la cantidad que debería llegar a otras a algunas instituciones y siempre hay escándalo así que el gobierno que se evite los escándalos con el monoplástico que lo elimine completamente que los pagos se hagan completamente digital ya yo dije como cuatro formas que se pueden hacer los pagos ¿entiendes? y son más transparentes es más transparente porque queda evidencia siempre sin embargo con el monoplástico no el monoplástico todavía los seis meses había dirigentes políticos todavía los seis meses había dirigentes políticos que tenían de esos plásticos en su casa guardados entregaron en febrero ante las elecciones y después para las presidenciales todavía en esa fecha habían votos novideños en la calle y ustedes saben que no estoy hablando mentira la cosa es así así que esperamos que que este año como les dije anteriormente el bono sea de dos mil pesos ¿comprenden? así que ya ustedes saben compartan este video para que llegue a mucha gente no estoy diciendo que será de mil pesos de dos mil pesos sino que esperamos que sea que lo aumenten a dos mil pesos así que pasen buena tarde y hasta la próxima que se Gracias.